Esta tarde la Comisión de Asuntos Económicos dictaminó el proyecto de ley que pretende dar un alivio a los conductores con un rebajo del marchamo para el 2021. Uno de los principales impulsores del expediente es el diputado social cristiano Pablo Heriberto Abarca, el cual incluyó en sus mociones que el rebajo del derecho de circulación sea de un 50%. De esta manera, se rebajaría un 50% el monto a cancelar por concepto de impuestos de la propiedad a los vehículos de las categorías particulares y carga liviana menores a los 20 millones de colones, un 25% a los vehículos de las categorías particulares y carga liviana con el valor fiscal superior a los 20 millones de colones e inferior a 50 millones de colones y un 5% a los vehículos con un valor fiscal superior a los 50 millones de colones. Por mayoría en la Comisión de Asuntos Económicos logramos dictaminar el proyecto que hace o genera un alivio en el pago del marchamo en una escalera progresiva. Nos parece que en este momento es justo darle un respiro a los costarricenses que han tenido su jornada laboral suspendida, que han sido despedidos, ha tenido su negocio cerrado. Me parece que hace justicia también con esta situación en la que hemos perdido todos. Todos sabemos y entendemos la situación fiscal del país, pero también entendemos la situación de las familias y por eso este proyecto era importante. Tenemos que, ahora que se conoce en el plenario, avanzar con él para aprobarlo ojalá antes de noviembre y espero que así sea. El proyecto ha sido criticado por el ministro de Hacienda, asegurando que rebajar el marchamo causaría un daño a las finanzas públicas del Estado.